Música Escúchame, Redentor, pon tu mano en mi corazón Libéralo de amarras para que escuche tu ardiente voz Quiero seguir tu camino, entregarte mi voluntad Para encontrar en tu fuente la verdadera y eterna paz Escúchame, Redentor, pon tu mano en mi corazón Libéralo de amarras para que escuche tu ardiente voz Quiero seguir tu camino, entregarte mi voluntad Para encontrar en tu fuente la verdadera y eterna paz Me uno a tu corazón, uno a ti mi pensamiento Me sostengo en tu mirada para encontrar o abuso No me separo de ti, manténme siempre a tu lado Ilumina mi camino, el que lleva la redención Escúchame, Redentor, pon tu mano en mi corazón Libéralo de amarras para que escuche tu ardiente voz Quiero seguir tu camino, entregarte mi voluntad Para encontrar en tu fuente la verdadera y eterna paz Hoy me vuelvo hacia ti, maestro del perdón Enciende la llamativa dentro de mi corazón Borra de amarras para que escuche tu ardiente voz Borra de mi memoria lo que me separe de ti Yo sé que eres la vida, la verdad y el amor Camino detrás de ti, con fe y sin temor Los barrancos son profundos, pero en tus huellas segura estoy Misericordia, Redentor, pon tu mano en mi corazón Libéralo de amarras para que escuche tu ardiente voz Quiero seguir tu camino, entregarme mi voluntad Para encontrar en tu fuente la verdadera y eterna paz Misericordia, Redentor, pon tu mano en mi corazón Libéralo de amarras para que escuche tu ardiente voz Quiero seguir tu camino, entregarme mi voluntad Quiero seguir tu camino, entregarme mi voluntad Para encontrar en tu fuente la verdadera y eterna paz Redentor, escúchame, Redentor La verdadera y eterna paz Quiero seguir tu camino, entregarme mi voluntad